La Z Este programa es para mayores de edad y las bromas son responsabilidad de quien la solicita Bueno, vamos a cotorrear a mi hermana ¿Se llama? Se llama Jacqueline Jacqueline también es guardia de seguridad Sí, también es guardia de seguridad ¿De otro gimnasio o del mismo? No, en otro lado ¿Puras de seguridad ahí en tu casa o qué? Sí, la mayoría Méndigas marranas, ya me imagino ¿Qué hacemos? ¿Dónde conseguimos? ¿Quién es un de guardia de seguridad? Ahí nos pagan por kilo No, no es cierto Anita, es coto Pero ya bájale a tus quesadillas Bueno, ¿y luego? ¿Y luego? Este, pues mira Ella tiene una relación con un señor casado Se llama Víctor ¿Neta? ¿Con un casado? El señor le dice que viven en la misma casa con su esposa pero ya no viven juntos O sea, ¿se cómo? Ajá, que el señor así le dice que están juntos pero separados Pero no revueltos Ajá Cada quien en su rinconcito Ajá Eso le dice más, no le consta Eso le dice, ajá, no le consta ¿Y lleva una relación más o menos de cuánto tiempo con el casado, con Víctor? Cinco meses Bien poquito ¿Y dónde se conocen? Este, ellos se conocieron en una fábrica que está aquí por Estapalapa Ajá Y este, se llama la fábrica Potencia Ok Él es este, mecánico, ingeniero mecánico Ok Con razón le deja ir todo del amor Sí Ella lo conoce porque ella era también guardia de seguridad de Ok, de este lugar De ese lugar, exactamente Este señor tiene, te comentaba que le dice que vive en la casa de su esposa pero no viven juntos Ajá Su esposa ya le ha mandado mensajes por Messenger Este, diciéndole que lo deje en paz, que siguen juntos O sea, la esposa de Víctor ya ha tenido contacto con, con Jacqueline Ajá, es lo que sabemos Ajá Que, que ella le ha mandado mensajes Entonces, este, pues Así que queremos hacerle una broma que le marque Para que, pues Reclamándole, ¿no? Uno que le marque su esposa que por qué está con ella Incluso llevó a su, a su hijo una vez a la casa de mi mamá Para que jugara con su hijo de Jacqueline Su hijo de Víctor Se llama Víctor también Ajá, o sea, ya hasta a los hijos se ha involucrado y todo Ajá ¿Dónde vamos a marcarle? Digo, ¿dónde está esta buena? A ver, espérame Déjame poner un poquito más las ideas en orden Jacqueline primero ¿Ella es casada? No 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 Pero si tiene hijos Si tiene hijos, tiene un niño de 5 años Un niño de 5 años, ¿cómo se llama? Ángel Adrián Ángel Adrián ¿Nada más ese hijo tiene? Sí, nada más ese ¿Y el papá qué onda? Eh, su papá, pues, está en la cárcel ¿Y eso tú? Eh, pues, que supuestamente lo usaron de robo Ahorita está guardadito Oye, pero, pero a ver, supuestamente sí robó La neta La neta, sí Oye, pero qué incongruencia es de la vida, ¿no? La mujer guardia de seguridad y el ratero O sea, es como que, como que no va, ¿no? Yo creo que se equivocó, fíjense Fíjense cómo es la historia del nacimiento Este chamaco, se los voy a contar porque salió en YouTube Un día este ampón, ¿cómo se llama el papá? César César Un día César llegó, obviamente lampón Entonces Jacqueline como guardia de seguridad Entonces él lo iba a traer, ya lo iba a atrapar Entonces en lugar de decirle arriba las manos Dijo arriba las piernas Y so Arriba las piernas Oye, pero qué incongruencias de la vida, ¿no? Digo, ya viéndolo así fríamente, Jacqueline Perdón, este Ana, porque Jacqueline es guardia de seguridad Sí, pero ella entró a trabajar de guardia mucho después de que a él lo, así que lo metieron a la casa Chali, ¿cuánto tiempo le falta estar guardadito? Cuatro años Hijo de Calimán ¿Y va a las visitas conyugales y eso todavía tiene relación con el papá o ya no? Ya se abrió Sí, todavía no va a visitas conyugales, pero sí, sí, todavía va a verlo cada 15 días ¿Y a qué va a verlo cada 15 días? Pues no sé, y va a su hijo para que vea a su papá Yo creo que le sigue diciendo arriba las manos Bueno, pero supongo, supongo que el que está en la cárcel, el papá de Ángel, no sabe de Víctor No, no sabe Ahí está otra broma, imagínate que le hable yo desde el reclú ¿Qué traes con mi vieja? No, mamá Sí Las dos están buenas, ¿eh? Porque la idea es de que obviamente la esposa del Víctor hable con Jacqueline para decirle que lo deje en paz, ¿no? Ajá Pero de acuerdo a lo que estamos platicando, también estaría bien una broma para el Víctor, ¿no? Sí Y si hacemos chusa dos en uno, estamos de promociones viernes Sí, estaría bien ¿Tienes el teléfono del Víctor? No, es que no lo tengo, es que yo casi no tengo contacto con él Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacerle la broma, Jacqueline De acuerdo a como lo tome, le proponemos la broma y hacemos una broma, este, de efecto domino Y ya después no la hacemos, se la hacemos al Víctor, ¿no? Sí Aunque ya tengo a Viol de Gunda en la línea, ¿qué onda Viol de Gunda? Buenas noches, ¿cómo estás, Chaclulita? Hola, pandita, buenas noches, ¿bien y tú? Bien, a toda máquina Oye, ¿cómo se llama la esposa de Víctor? Elizabeth Elizabeth, bueno Bueno, en los próximos minutos te vas a encarnar en el papel de Elizabeth Ok Tu esposo es Víctor Ajá Es ingeniero mecánico Ok Últimamente lo has notado raro, sabes que hay una infidelidad Y aparte ya los mecánicos ya no son presentes para ti Ok Tú has tenido contacto a través del mensaje, supongo que es de Facebook Sí Este, y has buscado y has enfrentado a Jacqueline Entonces, como no ha hecho, más bien ha hecho caso omiso, tú le vas a hablar por teléfono y decir, bueno, los mensajes no han sido suficientes ¿Qué te caes, hija de Cali? Ahora, viendo el perfil de Elizabeth, ¿cuántos hijos tiene? Porque mencionaste un tal Víctor Nada más uno ¿Y qué edad tiene? Tiene siete años Siete años, o sea, más o menos son de la edad, por eso los han puesto a jugar Ajá Ok, bueno, hay que reclamar eso, Víos de Gunda Que cómo es posible que Víctor esté conviviendo con ese bastardo, acuérdate que esa palabra es hijo Clave Oye Este Víctor sabrá que el marido o la pareja de Jacqueline está en el tambo Sí, sí, sabe Agárrate de ahí, Víos de Gunda Ok Porque, obviamente, tú le puedes decir, obviamente, es el asunto que te ha calentado más, porque cómo es posible que tu hijo Víctor esté conviviendo con el hijo de un presidiario. Eso le va a parar, pero hasta la fin. Creo que está todo. ¿Alguna pregunta que tengas, Víctor? Pues, no más, no tan ni tan. ¿Algo que quieras agregar, Ana? Este, pues que le da dinero a Jaqueline, que ella ya sabe también que le da dinero a Jaqueline. Le da dinero a Jaqueline, o sea que está, se la madrotea y todo el asunto, no, esto se va a poner bueno. Dinero, perfecto, pues ya lo tenemos. Señores, en directo desde el Panda Goose Center, nos vamos a las bromas. Las bromas están en el Panda Show Internacional. Las bromas en el Panda Show. 14 minutos después de la hora en este viernes, oh Dios, entró mal. No pudimos contactar ahí el asunto. Vamos a intentarlo otra vez, Ana, ¿eh? Ahorita, ¿qué está haciendo tu hermana? Ana. Ahí entro, ahí entro, ahí entro. Vas. Esto yo le digo un decontocho, ¿eh? Bueno. Jaqueline. Sí. Jaqueline. Sí. Ah, soy Elizabeth, la esposa de Victor. Sí, dime, ¿qué se te ofrece? Mira, se me ofrece, que creo que no has entendido por mensaje, el que te alejes de mi marido. Ajá, ¿lo? Entonces quiero dejar las cosas bien claras, porque parece que después de zorra, eres burra también. Ajá. Ajá. Sí que te quiero. ¿Qué está la botonera? Que dejes de andar de golpa. Bueno, mejor dicho, de puta con mi marido. Ajá. Ajá. ¿Sí lo entiendes o no? Sí. Ajá. Todo llega a su límite, y el mío ya llegó. El mío también ya va a llegar si me sigues chingando la madre cuando yo ya no estoy chingando, cabrona. Tú estás chingando. No, yo no estoy chingando, yo no te estoy chingando. Sí, a mí no me estás chingando. Sí, a mí no me estás chingando. Sí, anda. Sí, sí, es tuyo. Ay, de mí no me vienes, de mí me vienes chingando. ¿Qué es conmigo? Sí, está bien que sigas contigo. Es tu problema. Está bien que sigas contigo, es a mí que, a mí, a mí, ¿quién me tienes de niña reclamar? Dime a él, a mí. ¿Qué te reclamo? ¿Por qué? Porque mi hijo, Víctor, está consiguiendo con tu bastardito, cosa que no tiene por qué convivir, no tiene por qué jugar con el hijo? A ver, a ver, a ver, a ver, bájale, a ver, bájale, a ver, bájale a tu puto desmadre, hija de tu puta madre, con mi hijo no te metas, y bájale, porque con mi vida no te metas. No, me vale verga a tu marido, me vale verga a tu marido, y eso ya no es contigo, me vale verga a tu marido, de una vez te lo advierto, conmigo no te vuelvas a meter, hija de tu puta madre, vete a la verga. Que no se meta conmigo, me cae. ¡Se lo dije! El hijo era... Oye, Ana, ¿por qué? A ver, vio el de Gunda y Ana, les voy a preguntar a las dos, como damicelas, ¿qué son? ¿Por qué el término y la palabra bastardo, por qué calienta tanto? Pues... ¿Tú tienes hijos, Ana? No. ¿No? No. Ah, bueno, pues es que no podemos preguntarte, la verdad. Tú, vio el de Gunda, ¿por qué crees que reviente tanto? Pues yo creo que... Pues es como insultar a tu hijo, te duele y llamas tanto a tu hijo que le digan como bastardo, como que es un hijo, como no deseado, un hijo fuera de, o sea, no sé. Pero si tú te pones a ver la definición técnicamente de bastardo, es muy específica. O sea, yo creo que la palabra suena fuerte, o la palabra... Pues no sé, pero siempre nos ha pasado, esa palabra de bastardo es como la detonadora. Bueno, y si obviamente le agregamos ya lo que es real, hijo de un convicto, bueno, bueno, bueno... Órale, vámonos, vio el de Gunda. Dile, aparte de todo me juegas, vámonos a pasar la segunda, ¿eh? Que es una destruyogares. Ahora vete también por el lado de su cuerpo. Recordemos que es gordita. Entonces dile tripona. Yo no sé por qué eres de seguridad, si ni siquiera has de poder correr. Bueno, ¿sí? ¿Por qué cuerdos quieres? No, 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 no. ¿Quieres arreglar esto? Por eso, el viernes te veo. ¿Quieres arreglar esto porque ya te metiste con lo más sagrado que no te debías tener? ¿Me quieres? Yo no quiero que su bastardo se junte con mi hijo, lo va a enseñar a robar lo que te enseña a su pinche padre, ¿eh? Ay, qué risa me da. Ay, ¿cuál es la pendeja, zorra? Ay, te enseña a su mujer a tu bastardo. Enséñale buenas costumbres. A ver, pues sí, que su mamá no tiene... Y su madre, claro. Le estoy enseñando, mamá, que es un pendeja, que necesita la valor y que le va a leper. A ver, pues sí, que saca de pendeja y ahí todo ya lo... Eres una zorra, imagínate. No le no sé zorra. Madre, corre. Si mi hijo no es bastardo porque... ¿Eh? Y es... O sea, mira. Lo que... ...de mi vida. Yo no tengo que andar con ningún pendejo que me esté viendo la cara de pendeja a cada... No, bueno, es que cada quien le ve la cara como quiere. Y te ve la cara de pendeja porque eres una pendeja. No, mamacita, yo no soy pendeja. Por favor. Y su madre, fíjate que no le da ni un peso a mi hijo, ¿eh? Porque él tiene mucha madre. No, bueno, tú trabajas o no, pero así sí porque le abre las patas. A mí tampoco, a mí tampoco, a mí tampoco me da ni un peso, mamacita. Yo no sé por qué se fue a revolcar ahí contigo, Yaquí, cuida. Pues es porque quiere, porque estuvo buscando, buscó lo que ya no encontraba en su casa, a lo que ya le da bajo en su casa, ¿sí? Por eso, yo no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa porque le das las nalgas, eres una mercantía, mamacita. Yo no tengo. O sea, no creas que te quiere ni nada, tú te... Pero no, 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 me importa, a mí me da la madre. Aquí yo lo único que no te metas con mi hijo, es lo único que te estoy pidiendo. ¿Cómo se está metiendo con mi hijo? ¿Lo va a enseñar a robar? ¿Imagínate el día de mañana? A ver, mi hijo, a ver, a ver. ¿Y tu hijo? Por eso, ya te estoy esperando contigo por teléfono, te agarrando, te veo. A ver, yo no voy a estar esperando contigo por teléfono, ¿dónde te veo? No, no voy a estar esperando contigo por teléfono. ¿Dónde te veo? ¿Me arregla? ¿Quieres arreglar esto? Yo te metiste con lo más sagrado que... ¿Quieres arreglar esto? Bueno, nos vamos a dar en la mano lo que quieras. Tú dime, ¿qué quieres? No, tú dime, no, tú dime. Te voy a dar ese lujo de que me... ¿Ves? Ahí, en la hora hay una gran diferencia entre tú y yo. Yo soy la señora, soy una dama y tú eres una... Pero yo no me voy a pelear por él. A ver, ¿qué parte no entiendes tu pinche cabecita que yo no me voy a pelear por él? Yo ya voy a defender a mi hijo, ¿sí? A mí tu marido a mí me viene valiendo verga, ¿sí? Aquí yo lo que quiero es que ya... ¿Tu hijo qué? Aquí no metas a mi hijo, no tenías por qué haberlo metido. Por eso... A ver, yo no sé, ¿sí? Es cosa que aquí te viene valiendo verga, ¿sí? ¿Dónde te veo? Tú pon el lugar, tú pon el lugar. No, ponlo tú. Ponlo tú. Ponlo tú, Marrana. No, tú ponlo. Marrana, pero es lo que quiso mejor tu marido que aquí. ¿Eh? Dime, tú tienes que meter con un hombre casado. Dime, dime. Tú no te viste que me hablo con un hombre casado. Yo no te voy a escuchar. Ya, mi esposa, que a mí tu marido me viene valiendo verga que te metiste esto, mi hijo. A ver, ¿dónde te veo? Yo soy privilegio de que tú pongas el lugar. A ver, ¿dónde te veo? No, yo te lo estoy dando a la hora y el... Ajá. A la hora y el qué. A ver, despierta, despierta. A ver, ves por tan cerca que estás, ni siquiera te llega el oxígeno al cerebro. Ajá. Sí. Ajá. Mira, a mí insultame lo que quieras. A mí me vienen, mira, si los comentarios a mí me resbalan, ¿sí? Pues sí, con tanto sebo que tienes. Ajá, sí. A ver, sí. Pues no se te va a resbalar. Sí, ¿cómo no, verdad? Y lógico que digas que no se te resbalan. Sí. Sí, ajá. ¿Ya? ¿Te vas a hablar? No, 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 no. Tú dime. No, dímelo tú. Ahí en esta pala para donde estaba la fábrica, donde te conociste, donde empezaste de zorra con mi marido. Ajá, sí, tu marido. ¿Sí? Sí, ahí te veo. Chacruda. Chacruda. ¿Qué pasa? Tenemos a tu hermana en la línea. Ana, dile por qué. Dale respiración de... De macana, macana. Tengo ahí aquí. ¿Qué poca más le tienen? Bueno, eso te pasa, Jacqueline. Ana te quiso hacer esta broma por andarte metiendo con hombres casados. ¿Sí o no? Sí. Sí, sí, para que veas. Y aquí tenemos a la esposa. A ver, Elizabeth, ahora sí. Aquí está, ya terminó la broma. Dile, dile a... Defienda a tu esposo, Elizabeth. Sí, pandita, la verdad es que eso no se vale. ¿Por qué te estás metiendo con mi esposo? A ver, aclaréme eso. ¿Qué voy a hacer sin la meterme con el tuyo? No, es que se lo mire, que se me saca con el mío. No, no, ya. Que vaya a la visita con Yugal porque yo ya me casé. A ver, ya se lo llevan yo, que ya vaya él. Se metió con mi mecánico. ¿Con tu mecánico? Sí, mecánico. Oye, ¿y por qué andas con Víctor, Jacqueline? ¿Te encantan sus mecánicos? Sí. O te gusta jugar el papel de amante. Es mejor, ya es mejor hacer la esposa. Ya la jugué como la esposa y... No, mejor es, mejor ser amante. Oye, no es cierto, no, 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 Elizabeth, es la segunda. Saluda, la segunda. Con razón decía que esa voz no era. ¡Tenita, tu voz es irreconocible! ¡Tu voz es irreconocible! Pero como ni me dejabas hablar. Oye, pero las dos, no manches, eran así como dos perras ahí peleando. Cañón. Oye, Ana, dile, ¿por qué hiciste la bromita? Andele, mija. Oye, Jacqueline, yo le decía las ironías de la vida y lo dio con respeto. Porque nos comentaba que el papá de tu hijo está en prisión. Ajá. Y pagando alguna culpa que haya hecho. Pero tú eres, tú eres de seguridad. Entonces, imagínate, imagínate, o sea, que, qué curioso, tú eres de seguridad y eres una rata. O sea, que cuando lo conociste, en lugar de decirle arriba las manos, fueron arriba las piernas, ¿o qué? ¿Cómo? No, no, porque yo apenas en esto empecé y él, y él primero cayó, después yo caí aquí. Oye, 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 Jacqueline, Jacqueline, te quiero proponer algo. Digo, ya, pasando. ¿Por qué no le hacemos una broma al Víctor? Estaría bien, ¿no? Pues yo puedo hacer el papel de tu marido que está en prisión. Entonces, decirle, es que trance, ya sé que andas con mi vieja. ¿Sabes qué? Estoy investigando. Aunque esté guardadito, no sabes, no sabes. ¿Qué? ¿Nos aventamos la broma, Domino, o te da frío? No, pero es que él ahorita no va a contestar. ¡Ah! Ya lo quiere. No, lo que pasa es que él es... Mi mecánico, ¿no? No, en su trabajo le quitan el teléfono. Es una empresa que no puede ingresar teléfonos y hasta que salga se los da. ¿Neta? Sí, es neta. Pues así le deberían de hacer a Radio Fórmula, aquí que nos quiten los teléfonos, porque no les ponen la chave. Se ponen solamente ahí a... ¿Ya viste, Pelos? Hay que quitar los teléfonos cuando estamos a chavear. ¿Ya viste, Viol de Lunda? ¿Marcelita? ¿Javi? Sí, me cae que sí. No podemos ser la broma, cuando quieras, pues ahí me contactan, ¿ok? Sí. Bueno, nos vemos, este, guardia tripona. Cuídate, muchas gracias, Juan. Que les vaya muy bien, que tengan un bonito viernes o fin. Díganme cómo se oye el panda show. A toda máquina. No tiene por qué jugar con el hijo. A ver, a ver, a ver, a ver. Bájale, a ver, bájale a tu puto desmadreja de tu puta madre, conmigo no te metas. Y bájale, porque con mi vida no te metas. No, me va a levar a mi marido. Me va a levar a tu marido, y eso ya no es contra el trigo. Me va a levar a tu marido. De una vez te lo advierto, conmigo no te vuelvas a meter, hija. Y un pita madre, vete a la verga. Que no se meta con el hijo, que no se cae. ¡Se lo dije! El hijo era... Oye, Ana, ¿por qué? A ver, vi dónde go de ella, les voy a preguntar a las dos. Como damicelas, que son. ¿Por qué el término y la palabra bastardo, por qué calienta tanto? Pues... ¿Tú tienes hijos, Ana? No. ¿No? No. Ah, bueno, pues es que no podemos preguntarte. A ver, a ver, a ver. Tú, yo le digo, ¿por qué crees que reviente tanto? Pues yo creo que... Pues es como insultar a tu hijo, te duele y llamas tanto a tu hijo que le digan como bastardo, como que es un hijo, como no deseado, un hijo fuera de... O sea, no sé. Pero si tú te pones a ver la definición técnicamente de bastardo... Es muy específica. O sea, yo creo que la palabra suena fuerte, o la palabra... Pues no sé, pero siempre nos ha pasado, esa palabra de bastardo es como la detonadora. Bueno, y si obviamente le agregamos ya lo que es real, hijo de un convicto... Bueno, bueno, bueno... Órale, vámonos bien de donde. Dile, aparte de todo me juegas. Vámonos a pasar la segunda, ¿eh? Es una destruyogares. Ahora vete también por el lado de su cuerpo. Recordemos que es gordita. Entonces dile tripona. Yo no sé por qué eres de seguridad, si ni siquiera has de poder correr. Bueno, ¿sí? ¿Qué es lo que quieres? No, no, no. ¿Quieres arreglar esto? Por eso, el viernes te veo. ¿Quieres arreglar esto? Porque ya te metiste con lo más sagrado que no te debías tener. Yo no quiero que tu bastardo se junte con mi hijo. Lo va a enseñar a robarlo. Que te enseña a su chiste padre. Ay, qué risa me da. Ay, cuelda la pendeja, zorba. Ay, cuelda la pendeja, zorba. No, enséñale buenas costumbres. A ver, pues sí, que su mamá no tiene nada. Y su madre, claro. Le estoy enseñando. Mamá es un pendejo que necesita la valor y que le va a leper. Que saca de pendeja y ahí todavía lo están. Eres una zorra. Imagínate, no le va a hacer nada. Madre, corre. Si mi hijo no es bastardo porque... ¿Eh? Y eso pasa. Mira. Lo que es mi vida. Yo no tengo que aguantar ningún pendejo que me esté viendo la cara de pendeja cara. No voy a andarlo peleando. Es hija de aquí en la puerta y cada quien le ve la cara como quiere. Y te ve la cara como pendeja porque eres una pendeja. Ajá, 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 ajá. No, mamacita. Yo no sé si te vejas. Ajá, por favor. Y su madre, fíjate que no le dan ni un peso a mi hijo, ¿eh? Porque él tiene mucha madre y trabaja. No, bueno, tú bajaron, ¿no? Pero a ti sí porque le abren la bata. A mí tampoco. Venga, la cárcel. ¿Y eso tú? Eh, pues que supuestamente lo sacaron de robo. Ahorita está guardadito. Oye, pero... Pero a ver, supuestamente sí robó. La neta. La neta, sí. Oye, pero qué incongruencia es de la vida, ¿no? Sí. La mujer guardia de seguridad y el ratero. O sea, es como que no va, ¿no? Yo creo que se equivocó, fíjate. Fíjense cómo es la historia del nacimiento de este chamaco. Se los voy a contar porque salió en YouTube. Un día este ampón... ¿Cómo se llama el papá? César. César. Un día César llegó, obviamente, el ampón. Entonces, Jacqueline, como guardia de seguridad, entonces ella lo iba a atrapar. Entonces, en lugar de decirle arriba las manos, dijo arriba las piernas y ¡zó! ¡Arriba las piernas! Oye, pero qué incongruencias de la vida, ¿no? Digo, ya viéndolo así fríamente, Jacqueline. Perdón, este, Ana, porque Jacqueline es guardia de seguridad. Sí, pero ella entró a trabajar de guardia mucho después de que a él lo... Así que lo metieron a la cárcel. Y, ¿cuánto tiempo le falta estar guardadito? Cuatro años. ¡Hijo de Calimán! ¿Y va a las visitas conyugales y eso todavía tiene relación con el papá o ya no? Ya se ha ido. Sí, todavía no va a visitas conyugales, pero sí, sí, todavía va a haberlo cada quince días. ¿Y a qué va a haberlo cada quince días? Pues no sé, llevas mi hijo para que vea a su papá. ¡Qué! Yo creo que le sigue diciendo arriba las manos. Bueno, pero supongo, supongo que el que está en la cárcel, el papá de Ángel, no sabe de Víctor. No, no sabe. Ahí está otra broma, imagínate que le hable yo desde el reclu. ¡Qué traes con mi vieja! ¡Qué traes con mi vieja! Yo casi no tengo contacto con él. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacerle la broma, Jacqueline. De acuerdo a cómo lo tome, le proponemos la broma y hacemos una broma, este, de efecto domino. Y ya después lo hacemos, se lo hacemos al Víctor, ¿no? Sí. Aunque ya tengo a Viol de Gunda en la línea. ¿Qué onda, Viol de Gunda? Buenas noches, ¿cómo estás, Chaclulita? Hola, pandita. Buenas noches, ¿bien y tú? Bien, a toda máquina. Oye, ¿cómo se llama la esposa de Víctor? Elizabeth. Elizabeth, bueno. En los próximos minutos te vas a encarnar en el papel de Elizabeth. Ok. Tu esposo es Víctor. Es ingeniero mecánico. Ok. Últimamente lo has notado raro, sabes que hay una infidelidad. Y aparte ya los mecánicos ya no son presentes para ti. Ok. Tú has tenido contacto a través del mensaje, supongo que es de Facebook. Sí. Y has buscado y has enfrentado a Jacqueline. Entonces, como no ha hecho, más bien ha hecho caso omiso, tú le vas a hablar por teléfono y decir, bueno, ¿los mensajes no han sido suficientes? ¿Qué te traes, hija de Cali? Ahora, viendo el perfil de Elizabeth, ¿cuántos hijos tiene? Porque mencionaste un tal Víctor. Nada más uno. ¿Y qué edad tiene? Tiene siete años. Siete años, o sea, más o menos son de la edad, por eso los han puesto a jugar. Ajá. Ok, bueno, hay que reclamar eso. Viol de Gunda. Que cómo es posible que Víctor esté conviviendo con ese bastardo. Acuérdate que esa palabra es hija. Clave, ¿eh? Oye, ¿este Víctor sabrá que el marido o la pareja de Jacqueline está en el tambo? Sí, sí sabe. Agárrate de ahí, Viol de Gunda. Ok. Porque, obviamente, tú le puedes decir, obviamente, es el asunto que te ha calentado más, porque ¿cómo es posible que tu hijo Víctor esté conviviendo con el hijo de un presidiario? Eso le va a parar, pero hasta la fin. Creo que está todo. ¿Alguna pregunta que tengas, Viol de Gunda? Pues, no, 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 ni tal. ¿Alguna, algo que quieras agregar, Ana? Este, pues que le da dinero a Jacqueline, que ella ya sabe también que le da dinero a Jacqueline. Le da dinero a Jacqueline, o sea, que está, se la madrotea y todo el asunto, no, esto se va a poner bueno. Dinero. Perfecto, pues ya lo tenemos. Señores, en directo desde el Panda Go Center, nos vamos a las bromas. Las bromas están en el Panda Show Internacional. Las bromas en el Panda Show. 12 minutos después de la hora de este viernes. Oh, Dios, entró mal. No pudimos contactar ahí el asunto. Vamos a intentarlo otra vez, Ana, ¿eh? Ahorita, ¿qué está haciendo tu hermana? Ana, ahí entro, ahí entro, entro, vas. Esto yo le digo de con Tocho, ¿eh? Bueno. Jacqueline? Sí. Jacqueline? Sí. Ah, soy Elizabeth, la esposa de Víctor. Sí, déme, qué gusto ofrecer. Mira, se me ofrece, que creo que no has entendido por mensaje, el que te alejes de mi marido. Ajá. Luego. Entonces quiero dejar las cosas bien claras, porque parece que después de zorra, eres burra también. Ajá. Ajá. Sí que te quiero. Sí, está la botanera. Que dejes de andar de golpa. Bueno, mejor dicho, de puta con mi marido. Ajá. Ajá. ¿Sí lo entiendes o no? Sí. Ajá. Todo llega a su límite, y el mío, ya llegó. El mío también ya va a llegar si me sigues chingando la madre cuando yo ya no esté con tu marido. No, tú estás chingando, cabrona. Sí. Tú estás chingando. No, yo no estoy chingando, yo no te estoy chingando. Sí, a mí no me está chingando. Sí, anda. Ay, de mí no me y esto, de mí me viene bajando. ¿Qué es conmigo? Sí. Y está bien que sigas contigo. Es tu problema. Está bien que sigas contigo, es a mí que, a mí, a mí que me tienes venida a reclamar. Dime a él. ¿Y qué te reclamo? ¿Por qué? Porque mi hijo, Víctor, está consiguiendo con tu bastardito, cosa que no tiene por qué convivir. Este programa es para mayores de edad y las bromas son responsabilidad de quien la solicita. Platícame qué vamos a hacer. ¿Cómo ya? Comenzamos. Bueno, vamos a cotorrear a mi hermana. ¿Se llama? Se llama Jacqueline. Jacqueline, ¿también es guardia de seguridad? Sí, también es guardia de seguridad. ¿De otro gimnasio o del mismo? No, en otro lado. Ok, ¿saburas de seguridad ahí en tu casa o qué? Sí, la mayoría. Méndigas marranas, ya me imagino. ¿Qué hacemos? ¿Dónde conseguimos? ¡Bien, es un de guardia de seguridad! ¡Ay, nos pagan por kilo! No, no es cierto, Anita, es Coco. Pero ya bájale a tus quesadillas. Bueno, ¿y luego? ¿Y luego? Este, pues mira, ella tiene una relación con un señor casado, se llama Víctor. ¿Neta? ¿Con un casado? El señor le dice que vive en la misma casa con su esposa, pero ya no viven juntos. O sea, ¿se cómo? Ajá, que el señor así le dice que están juntos, pero separados. Pero no revueltos. Ajá. Cada quien en su rinconcito. Ajá. Eso le dice, más no le consta. Eso le dice, ajá, no le consta. ¿Y lleva una relación más o menos de cuánto tiempo con el casado, con Víctor? Cinco meses. Bien poquito. ¿Y dónde se conocen? Este, ellos se conocieron en una fábrica que está aquí por Estapalapa. Ajá. Y este, se llama la fábrica Potencia. Ok. Se llama. Él es este, mecánico, ingeniero mecánico. Ok. Con razón le deja ir todo el amor. Sí. Ella lo conoce porque ella era también guardia de seguridad de... Ok. ¿Y de este lugar? De ese lugar, exactamente. Este señor tiene, te comentaba que le dice que vive en la casa de su esposa, pero no viven juntos. Ajá. Su esposa ya le ha mandado mensajes por Messenger, este, diciéndole que lo deje en paz, que se viven juntos. O sea, la esposa de Víctor ya ha tenido contacto con, con Jacqueline. Ajá. Es lo que sabemos, que, que ella le ha mandado mensajes. Entonces, este, pues, era así que queremos hacerle una broma, que le marque, para que, pues, reclamándole, ¿no? Bueno, que le marque su esposa que por qué está con ella. Incluso llevó a su, a su hijo una vez a la casa de mi mamá, para que jugara con su hijo de Jacqueline, su hijo de Víctor, se llama Víctor también. Ajá, o sea, ya está, a los hijos se ha involucrado y todo. Ajá. ¿Dónde vamos a marcarle, a ver, de dónde está esta nueva, para que le entre aquí? A ver, espérame. Déjame poner un poquito más las ideas en orden. Jacqueline primero, ¿ella es casada? No. No. Pero si tiene hijos. Si tiene hijos, tiene un niño de cinco años. Un niño de cinco años, ¿cómo se llama? Ángel Adrián. Ángel Adrián. ¿Nada más ese hijo tiene? Sí, nada más ese. ¿Y el papá qué onda? Eh, su papá, pues, sí. A mí tampoco. A mí tampoco me dan un peso, mamá. Yo no sé por qué se fue a revolcar ahí contigo, Jackie Cuida. ¿Usted por qué quiere? Porque estuvo buscando, buscó lo que ya no encontraba en su casa, lo que ya le daba en su casa. Sí, por eso. Yo no tengo la culpa. Yo no tengo la culpa porque le das las nalgas. Eres una mercantía, mamá. Yo no tengo. Sí, o sea, no creas que te quiere ni nada. Tú, pero no, 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 me importa. A mí me vale más. Aquí yo lo único que, no te metas con mi hijo. Es lo único que te subas viendo. ¿Cómo se está metiendo con mi hijo? ¿Lo va a enseñar a robar? ¿Imagínate el día de mañana? A ver, mi hijo, a ver, a ver. ¿Y tu hijo? Por eso, ya te estoy esperando contigo por teléfono. Te agarrando, te veo. A ver, yo no voy a estar esperando contigo por teléfono. ¿Dónde te veo? No, 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 no. ¿Dónde te veo? Pues arregla, ¿quieres arreglar esto? Yo te metiste con lo más sagrado que es. ¿Quieres arreglar esto? Bueno, nos vamos a dar en la mano lo que quieres. Pues tú dime. No, tú dime. No, tú dime. Te voy a dar ese gusto de que me despeche. Ahora hay una gran diferencia entre tú y yo. Yo soy la señora, soy una dama y tú eres una... Pero yo no me voy a pelear por él. A ver, ¿qué parte no entiende tu pinche cabecita que yo no me voy a pelear por él? Yo ya voy a defender a mi hijo, ¿sí? A mí tu marido a mí me viene valiendo verga, ¿sí? Aquí yo lo que quiero que ya... Aquí no metas a mi hijo, no tenías por qué haberlo metido. Por eso te lo estás diciendo. A ver, yo no sé si... Es cosa que aquí te viene valiendo verga, ¿sí? ¿Dónde te veo? Tú pon el lugar, tú pon el lugar. No, ponlo tú. Ponlo tú. Ponlo tú, marrana. No, tú ponlo. Marrana, pero es lo que quiso mejor tu marido que aquí. ¿Eh? Dime. ¿Dónde te vas a meter con un hombre casado? Dime, dime. Tú no te vas a meter con un hombre casado, ¿sí? Yo no te voy a escuchar. ¿Eh? Ya, no es cosa que a mí tu marido me viene valiendo verga. ¿Por eso? Te necesito esto, mi hijo. A ver, ¿dónde te veo? Yo soy privilegio de que tú ponlo en el lugar. A ver, ¿dónde te veo? No, yo te lo estoy dando a la hora y el... Ajá. A la hora y el qué. A ver, despierta, despierta. A ver, ves por tan cerca que estás, ni siquiera te llega el oxígeno en el cerebro. Ajá, sí. Ajá. Mira, a mí insultame lo que quieras. A mí me vienen, mira, si los comentarios a mí me resbalan, ¿sí? Pues sí, con tanto sebo que tienes. Ajá, sí. A ver, ¿sí? Pues no se te va a resbalar. Sí, ¿cómo no, verdad? Y lógico que digas que no se te resbalan. Sí, sí. Ajá. ¿Ya? ¿Te vas a hablar? ¿No, no, 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 tú vienes. No, vienes, no, tú. Ahí en esta pala para donde estaba la fábrica, donde te conociste, donde empezaste de zorra con mi marido. Ajá, sí, tu marido. ¿Sí? Ahí te veo. ¿Sí? Ahí te veo. Sí. ¿A qué hora? No me dime. Tú ponla ahora, mamita. No, yo estoy disponible a la hora que sea. Tú dime. Ajá. ¿Y sabes qué te voy a decir cuando te vea, Marrana? ¿Sabes qué te voy a decir, Jackie Queen-A? Yo no te voy a dejar ni hablar. Con eso te lo digo todo. ¿Qué? ¿Cómo se oye el panda show? Con eso. Esto es una broma. ¡Azú la máquina, macuarra! Estás en las bromas del panda show. Oye, es una broma de tu carnal, la de Ana. No te calientes. Lo sabíamos. Por el lado del amante no podía. Pero por el lado del hijo no, mamita. No, 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 no.